Gran cantidad de basura sacaron los voluntarios y colaboradores de diferentes instituciones por medio de una jornada que se llevó a cabo el jueves en el Golfo Dulce. Los lugares que se visitaron fueron Punta Banco, Golfito, Playa Cacao, también las playas aledañas al Parque Nacional Piedras Blancas y en Puerto Jiménez. Esta campaña se hizo como parte de la iniciativa de Golfito Limpio. Se unieron guardaparques, voluntarios, ONGs, la Municipalidad de Golfito, la Universidad de Costa Rica y las fuerzas vivas de las diferentes comunidades. Ok, María, la idea era limpiar todo lo que pudimos desde dentro del Golfo Dulce y alrededor de los pueblos, porque todos los que vivimos aquí vemos la belleza que es el Golfo Dulce y queremos mantenerlo limpio. Es un sistema muy importante y hay muchos animales, flores y fauna también, no sé, los dos especies, ¿verdad?, los tipos de especies que hay aquí y queremos protegerlos y conservarlos, por eso queremos conectarlas. El ONG OC Corgi, de que yo soy directora, o sea, nosotros organizamos esta actividad y lo hacemos hoy junto con el Proque Limpio, que organiza la Municipalidad de Golfito. Creo que la iniciativa se debe a que hay un interés de todas las personas que vemos que hay una necesidad de colaborar y devolver algo al ambiente de todo lo que recibimos. Está la parte de servicios ecosistémicos que muchas veces no percibimos que tenemos aire limpio o belleza cénica y también hay mucha contaminación. Entonces la idea es tratar de revertir un poco ese proceso, colaborar aunque sea con una recolección y por ahí es la idea del proyecto también. La intención es realizar una actividad y crear conciencia para mantener el Golfo Dulce y sus comunidades libres de basura, para así tener un ambiente limpio y sano. Es que esperemos que el pueblo de Golfito se una para que esto se siga dando frecuentemente, porque realmente hay mucha basura, mucha contaminación y verdaderamente es una responsabilidad de todos los golpiteños, de mantener el pueblo limpio. Exacto, es una forma de generar conciencia de las demás personas que pueden ver esto, en contribuir, en recoger basura y no esperar solamente que otra persona lo haga para cuidar el lugar donde vivimos. De esta manera sacaron de las playas gran cantidad de basura y ahora solo piden que ayuden a mantenerlas así.